Lloraré Sé que mañana lloraré Qué tonto Qué tonto fui al decirte adiós Lloraré Sé que mañana no te mindaré Tus sesos Que tanta falta me hacen hoy Soy Tonto mi amor Porque por una estupidez Dios No haya dicho adiós Perdóname por esta vez Nunca jamás volverá a pasar Yo te prometo desde hoy Cambiar Yo te suplico amor Que vuelvas pronto amor No puedo más No puedo más Me he dado cuenta que tú eres vida Que fui un tonto al decirte adiós Que nada soy sin ti Que estás dentro de mí Y es por demás Que estás dentro de mí No puedo más 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 No soy, por tanto mi amor, porque por una estupidez, yo te haya dicho adiós, perdóname por esta vez, nunca jamás volverá a pasar. Yo te prometo desde hoy, cambia, yo te explico amor, que vuelvas pronto amor, no puedo más. No, me he dado cuenta que tú, que tú eres mi amor, un tonto al decirte adiós, que nada soy sin ti, que estás dentro de mí y es por demás. No, me he dado cuenta que tú, que tú eres mi amor, un tonto al decirte adiós, que nada soy sin ti, que nada soy sin ti. Para todos ustedes, hasta la próxima.